¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, muchísimas gracias por este reencuentro después de 48 horas sin a todo motor, ¿no? Bueno, de verdad creo que vino bien una pausa, a mí me vino bien una pausa del fin de semana, poder dedicarme un poco a las cosas mías de todos los días, así que les agradezco a todos y me divierte muchísimo todos los que decían, ¿qué pasa Rubén que no me puedo conectar? Y no te podías conectar porque no estábamos haciendo nada en vivo, pero bueno, era simpático. Quiero agradecerle a la enorme cantidad de gente que ya está acá desde las 7 y 20 de la tarde, es impresionante, ¿eh? Cada noche digo lo mismo, bueno, porque cada noche sucede lo mismo, es impresionante la cantidad, David Valderrama que está por ahí, Pep Miranda, Mauricio González, Piñataro, Ángela, vos Ángela, Román Roa, ahora me parece mejor, Román Roa, ahora me parece mejor, Jerónimo Ingarza, muchísimas gracias, Lotas, Sergio Areces, bueno, acá hay un amigo que pregunta, dice, ¿cuándo le van a hacer una nota al ingeniero Heriberto Cronelo? Quiero decirte que ya lo hicimos con Heriberto Cronelo, pero esto no significa que no lo podamos volver a hacer, Heriberto es un tipo súper amigo y por demás interesantísimo de escucharlo desde ya. Bueno, a ver, dos o tres cositas antes de iniciar nuestro programa de hoy, dos o tres cositas. Mañana tenemos Club de Ventas, ¿qué es el Club de Ventas? Es un espacio igual que este, va a ser un programa igual que este, donde vamos a mostrar a los autos de ustedes, los que ustedes quieren vender, pero para poder estar en este espacio, te tenés que informar y mandarnos un mail a atmclubdeventas.gmail.com Mañana vamos a empezar ya con algo así como más de 20 autos, autos, repuestos, motores, lanchas, motos, aunque ustedes no lo creen, mañana se van a sorprender y les va a divertir de verdad este Club de Ventas. Si te querés informar, mándanos un mail a atmclubdeventas.gmail. Y ahí abajo, te podés anotar en el curso del manejo avanzado que hacemos la última fecha, 8 de agosto. Bueno, a ver, hoy va a estar con nosotros, una vez más, Luis es la hora del Museo del Automóvil de Buenos Aires. Hoy tenemos, para que nos cuente él, yo le pedí que no me contara nada previamente, la historia de un auto que le llevó 10 años, 10 años, pero que lo viene siguiendo hace cuarenta, más o menos. A ver si yo tengo razón. Buenas noches, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches, Rubén, a vos y a la audiencia. Y bueno, gracias por permitirme estar participando de este programa, ¿no? No, un placer. Déjame que le aclare a un amigo que me dice, Norberto Uliveto, dice, Rubéncito, me preocupé este fin de semana. No, está todo bien. A ver, te diría, me tiré panza arriba en el jardín, me quedé tranquilo un fin de semana. Nada más que eso, absolutamente. Gracias a Dios. Luis, yo decía recién que este auto, hace mucho tiempo que estás dando vuelta con él, fue como un sueño, como debe ser, me imagino yo, encontrar, aquel que busca un auto antiguo ya es un sueño, pero si encima se llama Rolls-Royce, el sueño empieza como a pegarte más fuerte, ¿no? Yo pienso que para mí, en la época, pues de todo esto, esta historia comenzó hace aproximadamente entre 37 y 38 años, estamos hablando, ¿no? No, no. A mí me pasó lo que vos acabas de decir. Cuando alguien viene y te dice, mira, hay un Rolls-Royce que está desarmado pero en venta. Y ese fue Roberto, que era un mecánico que estaba conmigo siempre, un amigo muy misterioso, no me quería decir dónde estaba primero, nada, hasta que un día dijimos, bueno, hoy a la tarde voy a ver el Rolls. Bueno, vamos, vamos a ver. Cuando voy, estaba en la zona de Mataderos el auto, ¿no? Me encuentro con una persona que hizo mucho por el automovilismo acá en la Argentina, hoy día es reconocido y el auto es uno de los autos fuera de serie que se hicieron en la Argentina, que es el Antic, o sea, me refiero a Luis Gallino. Yo, en honor a la verdad, yo sabía que se hiciera el Antic, pero no sabía quién era Luis, hasta que después tuve la suerte de conocerlo por esto. Bueno, aparezco yo a ver el Rolls, estaba al costado de la fábrica en un galpón y bueno, miro, estaba totalmente desarmado, era un gran desafío, más para mí, ¿no? Entonces le dije... Luis, perdóname un instante porque yo quiero ir en esto que vos acabas de decir. Entraste a la fábrica, estaba en un costado, tirado, y yo le quiero mostrar a la gente cuál fue tu visión. O sea, llegaste y viste esto que yo les voy a mostrar ahora. Esto vio. Yo digo, ves esto y salís corriendo, sea lo que sea, puede ser un rastrojero o un Rolls Royce. Mirá lo que es esto. No sé cómo te animaste. Correcto. En realidad esta foto es anterior a Luis Gallino. Cuando lo tenía Luis Gallino, se ve que lo quiso restaurar o demás, y después habrá tenido otras cosas y lo dejó, pero bueno, era más o menos esto. Oíme, de verdad que sos guapo, en serio, porque, a ver, meterte con esto, decir, yo me llevo esto. Después contame cómo hiciste, pero digo, aunque te lo regalen, ya es difícil de decir. Y por eso, vos decís la marca Rolls Royce es una cosa esplendorosa, pero cuando ves esto decís, por mal que sea Rolls Royce, y era la única manera de llegar. ¿Cómo voy a llegar yo? En ese año, en esa época, casi 40 años, acá ya lo teníamos nosotros el auto. Así llegó al taller. Y estuvo mucho tiempo porque no me animaba a ponerle la mano encima al auto. Y bueno, cuando comienza la etapa, hay una anécdota que quiero dejar, ahí está. Yo, cuando lo tenía así, en estas condiciones, llamé a un amigo, que yo aprendí mucho, una gran persona, que estaba con los autos clásicos. No voy a dar el nombre porque es una persona que ya falleció y no tiene tanta relevancia, pero una persona de los autos clásicos, le digo, vení, mirá lo que conseguí. Entonces, cuando viene y lo ve, me mira y me dice, mira, pibe, esto no es para vos. Vos tenés que dedicarte, seguí haciendo las cupecitas, lo forte, lo forá, todas esas cosas que vos haces, pero esto no es para vos. Ves como si me hubiera clavado un cuchillo en el pecho, ¿no? Porque yo siempre me tuve fe, pero no me lo tomé a mal, porque sé que me lo dijo, tal vez hasta yo podría haber pensado lo mismo. Pero bueno, déjame que yo te cuente, porque participó mucha gente con este tema. Con Luis Gallino tuvimos un, viste, la primera vez que yo lo veo, lo vi como una persona a la cual admiré y en ese momento él estaba con los Antic y también estaba el proyecto, todavía no había empezado a hacer la camioneta Durango, no sé si vos te acordás de la camioneta. Fue la primera 4x4 que hubo acá de Fabricación Nacional. La cuestión que cuando llegó el momento de la negociación, que yo también quiero que la gente sepa cómo fue, le dije, mirá, Luis, yo, dinero no tengo. Hasta ahora restauré unos cuantos autitos y tengo, te puedo ofrecer unos autos. Vení a verlo, no quería saber nada, hasta que un día vino. Vino y digo, mirá, este Forte, un Forte 28, te doy este Forte, te doy este Forá. Me dice, no, pero Luis, yo, esto no. La cuestión que después tenía también un Kreisler 25 y luego de convencerlo, porque cuando yo le dije eso, tampoco quería, no le interesa, hasta que le hablé tanto. Traté de seducirlo de la manera de... Él vio el entusiasmo que yo tenía por el Rolls Royce y fue así que yo siempre que lo veo, lo saludo, le doy un abrazo, porque gracias a él me traje todos esos fierros ahí. Pero era un Rolls Royce para mí, ¿no? Así que bueno, ahí comenzó la historia. La primera etapa de la historia era, después que me habían clavado el cuchillo, era restaurar el chasis. Yo digo, lo que había de carrocería no servía a nada, porque la madera estaba podida, tenía faltantes, y aparte era horrible, ¿no? Como... Yo prefería decir, algo como el chasis. El chasis era una belleza. Nosotros optamos como, ante la poca experiencia que teníamos, empezamos a hacer una restauración, como diría, este... Paso a paso, agarrábamos rueda trasera izquierda, toda la zona de rueda trasera izquierda, todo lo que había ahí, se desarmaba, se limpiaba, se reparaba todo, y no se desarmaba nada más hasta que no se volviera a armar ese sector. Cuando terminaba de colocar la campana y anda todo bien, ¿viste? Recién íbamos a la otra rueda, para decir el auto, ¿no? Y así íbamos haciendo todo con prorígida y respeto por cada una de las cosas. Mirá, acá hay una cosa que es interesante con esa foto. Cuando vos empezás a descubrir un Rolls-Royce, empezás a ver que los tipos, es de verdad que querían hacer el mejor auto del mundo. Vos sé que ahí se ve el múltiple de admisión, pero fíjate que no está el carburador. ¿Ves que está el múltiple de admisión? El carburador no está, ¿cómo puede ser? Los tipos hicieron... El carburador está del otro lado, con una brida, un carburador ascendente, y está colocado contra el bloc. Quiere decir que la admisión pasa entre el cilindro 3 y el cilindro 4, atraviesa el bloc, y sale al múltiple de admisión. Es una locura. Es único. No vas a encontrar ningún motor que tenga esa característica. Y un montón de cosas más, que íbamos viendo. Al motor yo le tenía un respeto bárbaro, entonces digo, no, el motor yo no lo voy a tocar. Entonces, para poder llegar a hacer un buen proyecto, siempre hay que buscar a los mejores, y siempre hay que tratar de aprender de los mejores. Y había un mecánico, que ya falleció hace muchos años, que era un mecánico de la Guardia Vieja, en el ambiente de clásicos, y demás, todavía se sigue hablando de él. Se llamaba Jorge Palumbo. Tenía el taller en la calle Campana y Mosconi. Bueno, convencerlo, para que me haga el motor, o que podíamos trabajar con ese motor, era un taller, puerta cerrada, estuvo un año. Yo le llevé el auto con motor y todo, ¿no? Un mecánico que sabía de los autos antiguos, de los clásicos, él metía mano en los autos en Bugatti, Delage, en Rolls, por supuesto, pero él siempre fue fanático. Para él, el mejor motor que había, era el hispano-suiza. Para él, era el suizo. Luis, perdóname una pregunta. A ver, cuando vos te encontrás con este motor, lo que vos estás diciendo, ¿no? Un motor tan difícil, donde la admisión atraviesa el bloque y sale del otro lado. No es lo mismo que desarmar el carburador de un G600. ¿De qué manera le tenés confianza a un tipo que lo va a desarmar y que lo va a poder volver a armar y que el aire va a entrar por acá y va a llegar al cilindro, digamos? No debe ser fácil. No, por eso, como yo no conocía ningún mecánico que podía hacer eso, solamente Palumbo, era el tipo que me daba confianza, que es un tipo sensacional. Vos llegabas al taller, pues imagínate que lo tuvo un año. Yo iba cada tanto, ¿viste? ¿Cómo es esto? Vos lo sabrás, tenés que ir a llevar lubricante para que sigan trabajando. No sé si se entiende. Y bueno, él ni bien llegaba, tanto yo como cualquier amigo, él lo que hacía, paraba de laburar, el mate, y empezaba a charlar. Y a mí me gustaban las charlas que teníamos con él, porque contaba cosas increíbles de los autos antiguos, de los clásicos. Bueno, me lo tuvo un año el auto. Hasta que, bueno, un día me dice, bueno, venga a buscarlo. Bueno, lo voy a buscar y le dice, vamos a probarlo, esto y lo otro. Me dice, yo no pruebo los autos. Salga usted y le doy una vuelta avanzada. Yo cuando me subí y le habíamos puesto una butaca de FIA 600 que me hizo llevar para poderlo manejar. ¿Cuándo pegué la vuelta avanzada con el auto? Lo paro en la puerta, de vuelta. Me dice, bueno, lléveselo, está bien. Bueno, me vine andando desde ahí a Devoto. Te juro que fue un momento solo, porque como tenía una sola butaca, venía manejando el auto. Lo primero que me pasa ni bien toco el pedal de freno, se me bloquean las cuatro ruedas. Digo, ¿cómo? Claro, el auto este del año 28 o 29 es freno mecánico. No tiene otra cosa que mecanismos que son ejes, levas, el freno trasero, salen dos cables gruesos de acero y todos mecanismos son. Entonces, vos te imaginás un freno, que vulgarmente, viste, nosotros decíamos un freno a varilla, lo pisas con un poco de fuerza. Ni bien lo apreté, se me bloquearon las cuatro ruedas. ¿Cómo frena esto? Porque, ¿qué pasa? Al costado de la caja tiene lo que es una especie de volante dinámico que tiene como una especie de embrague, cosa que cuando vos apretás el pedal, toda esa fuerza se la traslada al mecanismo, por lo tanto, te frena como si fuera un cerro. Era una cosa espectacular, esas son las cosas que tenía el rojo. Bueno, ahí está lo que yo te decía. Una vez que salió de lo de Palumbo, lo llevé a exposiciones, a todos lados. Y la gente miraba lo que es un Rolls que nunca tienes oportunidad de ver un Rolls desnudo, un Rolls sin carrocería. Y ahí empezás a mirar y te darte cuenta por qué era una marca de excelencia, ya que le ves los mecanismos, la prolijidad y todo lo que es a los que nos gusta la mecánica, ver un Rolls en esas condiciones, era espectacular. Luis, ¿le faltaban al motor piezas fundamentales o cositas que te volvieron loco porque decís tengo todo esto y le falta el nipple que va de acá para allá, el cañito que va para el otro lado? ¿Estaba todo? No, por suerte no, por suerte el motor estaba íntegro, estaba íntegro el motor porque y todo, todo lo que era de Rolls, no nos olvidemos de esto que tenemos que, viste, para la gente que no lo sabe, ¿no? Rolls fabricaba esto que están viendo, eso salía de la fábrica Rolls, después, cada comprador que compraba el auto antes que sea fabricado, iba a, de acuerdo al bolsillo que tenía y a lo que quería, iba al carrocero que el carrocero era el que elegía el comprador, pero tenía que estar aprobado por Rolls porque después que salían del carrocero, los autos tenían que ir de vuelta a la planta de Rolls para que ellos le den el ok, si no, no le daban la garantía final, digamos. No nos olvidemos que en aquella época no solo los carroceros estaban en Inglaterra, en el Reino Unido, sino que había carroceros en todas partes de Europa, especialmente Francia, Italia, eran carroceros. Bueno, desde la foto que vimos a esta pasó mucho tiempo. Yo nunca, yo siempre seguía con la idea de no hacer carrocería porque digo, si hago una carrocería en un Rolls y me equivoco, es un sacrilegio, lo estropeo el auto. Entonces, digo, no, lo voy a seguir manteniendo así que, tenía un éxito bárbaro cuando yo, yo salía por la calle con el auto, en los semáforos la gente paraba para mirarlo. Yo andaba en la butaca del FIA 600 con este auto por todo Buenos Aires. Y bueno, este, y había un señor coleccionista también, Julio Suey, que me venía diciendo, Luis, yo tengo la carrocería que le tenés que hacer. O sea, tiene fotos. Vos a este auto le tenés que hacer una carrocería, yo te voy a traer una revista donde está, que es tu diciembre. venía amenazando siempre hasta que un día apareció con esa revista y yo lo vi y lo empecé a mirar y me gustó. Y digo, sí, yo me voy a animar a hacer esto. Tenía cuatro fotos, de costado, de frente, de atrás y otra más, del interior. perdóname Luis, esta carrocería que vos estabas a punto de hacer, que ahí estamos viendo todos estos, estos alambres que le están dando forma, ¿esta carrocería es la que le correspondería a este auto, por ejemplo, exactamente, o parecida? No, porque pasa lo siguiente, nuestro auto es un 20, nosotros tenemos un Rolf 20, para los entendidos, yo quiero explicar un poquitito qué quiere decir, es el chiquito de Rolls. Este auto, los Rolls, este, importantes, digamos, son el Phantom 1, el Phantom 2 y, bueno, por supuesto, también el Phantom 3, pero este era el más chico. La, la época, los Rolls siempre tenían un chofer a cargo, las familias que tenían Rolls Roy tenían un chofer. Entonces, ¿qué pasa? Rolls hace un auto para que pueda ser manejado por el dueño y es esto, el 20. El 20 lo podía manejar el dueño. Ahora, ¿qué sucede? La, 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 la revista que me trajeron a mí con las fotos que tenía la carrocería esa estaba hecho sobre un Phantom 2, mucho más grande que, mucho más grande que. Así que lo único que me servía era la silueta, el estilo de auto. Sí, entender qué auto te iba a quedar en un tamaño más chico. Exactamente, sin modificar la parte mecánica, o sea, pues no podías tocar nada de lo que es original de Rolls. Obviamente. Avanzamos un montón porque esta es la carrocería. Primero se hizo en alambre como vos mostraste porque hay que ver que se hizo todo en alambre y luego pasamos a la parte madera. Digamos que yo también, así como lo había elegido a Palumbo para eso, el chapista, el carrocero, era Ricardo Sanetti. quiero mencionarlo porque Ricardo nos debe estar viendo y es una persona que se animó cuando yo fui con el proyecto, él trabajaba conmigo ya en el taller haciendo otro tipo de autos y un día yo los reuní y les dije vamos a hacer un Rolls-Roy y el carpintero que ya falleció, Chicho se llamaba, era también, fíjate en la robustez que tiene la estructura, la estructura de alambre después se transforma en la estructura de madera y todas, fíjate en los detalles del macheteado que tienen, no es que está clavado eso, eso está todo trabado, la madera trabado le dicen, no me acuerdo cómo le dicen los carmen, en galeto, no sé, le dicen, tiene un nombre que es trabar la madera, ¿no? Y aparte después el tipo de madera, eso es todo roble eslabonia, o sea, el carpintero era un exquisito, me hacía comprar la madera más cara que había para poder tener esto, ¿no? Entonces primero se hace toda la estructura en madera y luego comienza la etapa del trabajo de Zanetti, que Zanetti viene de segunda generación de carroceros, el papá de Zanetti que por supuesto yo no lo conocí fue el que le enseñó el oficio a él y déjame hablar también porque también junto con Ricardo no estoy diciendo ni buenas noches junto con Ricardo el que aprende el oficio de chapista con el papá de Ricardo es Quique Zapala que luego fue el chapista que le hacía los autos a Oscar Galvez y que fue el que me conocía a mí de pibe así como mira como todo era relacionado la cuestión que bueno acaban pasando perdóname ahora acá viendo esto te quiero hacer una pregunta vos me decís que la carrocería en realidad era de un modelo más grande el Phantom y de qué manera se hizo la parte proporcional para que te quede en este chasis que vos tenías un auto coherente proporcionalmente con el otro y ahí está el arte de de la ahí participé mucho yo también ¿no? porque lo que vos viste es ahí el alambre que hicimos entre alambre y ángulo lo armábamos y lo desarmás esto lo soldamos y lo desoldamos 20 veces porque también tiene que hacer que el el conductor vaya cómodo entonces ¿qué sucede? va a hacer una carrocería hermosa pero después cuando llega el momento que el tipo se tiene que sentar y conducirlo ahí o sea no tiene nada que ver o sea hicimos lo más parecido a lo que nosotros teníamos como referencia pero las medidas por supuesto que eran todas las teníamos que sacar nosotros la armonía todo ahí cuando ya estaba todo ah bueno esto acá se empieza a enchapar el trabajo de de Sanetti era bueno darle la forma y ahí se me peleaban todos los días entre el carpintero y el chapista porque pasa siempre ¿viste? el chapista el carrocero se quejaba por parte de la madera que no estaba bien ahí tenés todo un lateral ya hecho una sola pieza y tenés ya ahí se ve la parte que nosotros llamábamos el corpiño fíjate que la parte delantera tiene la forma así ¿no? que después hay una anécdota con respecto a lo que nos costó porque pasó a través de los años te pasan muchas cosas y una cosa lamentable que nos pasó es que casi cuando estábamos por terminar nos faltaba poco cuando digo poco por ahí faltaba un año más o menos falleció el carpintero y vos sabés que bueno un muchacho que murió joven enfermo bueno pero nos dejó algo que nos volvió loco porque ¿qué pasa? el arte de los Roll Royce es la el lujo de la la parte de carpintería que tiene otro nombre este evalistería y esto tiene una una característica solamente los entendidos se dan cuenta que la veta de la madera va desde donde empieza la puerta pasa por la puerta arriba de la puerta va a través de lo que yo llamo denomino el corpiño y va hasta el otro lado y vos tenés que tener la misma madera que era fresno para que las vetas continúen que los entendidos se dan cuenta que la veta de la madera continúa no es que es un pedazo de madera ahí corto a continuación de lo que sería el torpedo esto es esto es carrocería en alguna otra foto ya va a aparecer lo que yo te digo tiene toda la veta de la madera que va desde el torpedo hacia los dos laterales con la misma veta yo te digo que para poder doblar la madera que es el trabajo que nos dejo porque yo le decía Chicho ¿cuándo vas a hacer la parte esa? no, más adelante todavía no tengo otras cosas la cuestión que después no tuvimos que ver cómo hacíamos para doblar madera no es lo mismo que doblar hierro no, no, no me imagino el laburo que lleva esto ¿sabes lo que hicimos? bueno, acá se ve una parte nosotros agarramos dos agarramos un tambor de 200 litros lo cortamos en forma transversal lo soldamos y se hicimos una batea más o menos generosa le pusimos unas hornallas abajo y empezamos a calentar el agua y la madera como esa que se ve ahí debemos haber roto por lo menos cuatro o cinco cada vez que se nos rompía esto teníamos que cambiar y comprar más madera porque se nos rompía la beta entonces no nos servía para el resto claro para hacer esto tuvimos que sacrificar varios árboles porque era comprar madera probar porque vos estabas hasta acá y de repente se apretabas un poquito más el sargento y ya se astillaba y a tirar todo y a empezar de vuelta fíjate que la parte se ve en una parte que larga humo todavía la madera y se ve la parte mojada porque hay un molde que lo hicimos en la pacho primero hicimos el macho y la hembra y no funcionó porque cada vez que lo prensábamos se nos rompía y después empezamos a hacerlo de esa manera estas son partes de carrocería de la estructura todavía esta es es la etapa anterior pero hacer el doblarla poder doblar la madera nos costó creo que fue lo más difícil que nos costó con este auto ahí sí que tenés que de verdad que tenés que tener un carpintero que en serio sepa trabajar esto esto no lo hace cualquiera definitivamente era un muchacho que le gustaba lo que hacía eso sí me salía caro porque tenía que todos los días venía que tenía que comprar alguna herramienta y la madera elegía de lo mejor y se iba y se pasaba horas y horas buscando la madera hasta que la encontraba lo que quería pero mirá lo robustez que tiene la estructura y bueno pero le fui a dar la forma acá mirá cuántos tipos hay con los tensores todos doblando la madera la madera eran los tablones de 10 por 10 tabla de 10 por 10 que la calentábamos semanas la teníamos en el agua porque normalmente la madera se dobla mediante un autoclave o sea se coloca dentro de un autoclave a 200 grados cuando la saca la dobla como si fuera jabón pero nosotros no teníamos autoclave y menos y no podíamos ir a hacer este trabajo a otro lado probamos de mil manera ahí está el pintor el carrocero el chapista y alguien más que está ayudando todos buscándole la vuelta para ir doblando la madera que barro que barro ahí se aprecia lo que yo te digo ves lo que nosotros decíamos el corpiño lo que tenemos que hacer es la madera que va del otro lado es clarísima la explicación no te preocupes y aparte digo mirá un detalle el guardabarro todavía no se había empezado a hacer pero ahí se aprecia cómo se hizo el guardabarro el guardabarro tiene todo como una aleta arriba en el medio y de vez se fue haciendo con todos los pedazos de chapa que previamente en la frega se le va dando forma o sea porque el dibujo era hermoso pero hay que hacerlo después así que hay que saber soldar muy bien el aluminio y está hecho todo en paños pequeños paños Luis esto se hace algunas partes de esto se hacen con esa rueda inglesa la rueda inglesa que acá los chapitacales decían la frega pero era realmente la rueda inglesa hay que saberla trabajar yo hoy día no veo mucha gente que la sepa usar es impresionante yo me acuerdo verlo a Alem Baudena como siempre lo miraba desde la vereda y laburaban con eso y le daban un formato a la chapa que parecía plastilina realmente el que lo sabe usar Alán es un carrocero bueno viene de segunda generación creo tiene todos los secretos que le dejó el padre aparte los trabajos hechos por Alán Baudena bueno yo tengo un gran amigo Juan Artisone que me ha hecho un par de autos a mí de hecho me está haciendo un auto ahora y usar la rueda inglesa claro lo ves trabajar y no lo podés creer y acá esto es apasionante esto solamente a mí se me ocurre el tema del auto que veía que nosotros vimos en la revista tenía unos Luger altos y acá no había nada entonces lo que vos estás viendo es nosotros construimos con hierro doble T una especie de prensa y el hombre que vos ve que tenía los brazos ve que le metimos un caño a un tornillo de tipo balancín pero lo más importante es que mandamos a construir una matriz para el plegado de lo que se le dicen los Luger que no es un Luger común es un Luger que están es hacia adentro y hacia afuera cada vuelta que le daba prensaba la chapa la cortaba y la estampaba todo en una sola operación pero para continuar había que sacar la chapa dar la vuelta y volver a hacer de vuelta lo mismo para la parte de adentro quiere decir que tanto de adentro como para de adentro del capó como de afuera del capó tiene la misma la misma Luger es un trabajo realmente que le daba la vista le da la vista al auto y hacía que entraba más cantidad de aire pero nos costó Luis digo por ahí para muchos que no saben de qué estás hablando estamos hablando de esas como ventilaciones que tiene todo el capó a lo largo esas ranuras largas a lo largo de todo el capó por donde sale o entra el aire normalmente sale pero digo hacer eso es lo que vos estás contando correctamente y tenía era un trabajo una matriz espectacular que yo todavía la tengo guardada que cortaba como si fuera guillotinaba y estampaba y previamente alrededor tenía un prensachapa o sea primero apoyaba el prensachapa después hacía el cortante que el mismo cortante hacía de estampa y después lo dábamos vuelta y le hacíamos de vuelta lo mismo para que ya lo vas a ver cuando el auto esté más avanzado como luce eso pero era espectacular ver la noria porque era pegar toda la vuelta haciendo fuerza acá se ve el auto que todavía no tiene las lúver y lo sacábamos a la calle para verlo bien porque dentro del taller no nos llegás a ver bien el auto fíjate que ahí ya habíamos marcado el guardabarro delantero que le teníamos que cortar un pedacito porque no nos gustaba y acá ya tiene las lúver de abajo ya las tiene pero le faltan las del capó no solo el capó sino después avanzamos hacia parte de la estructura del torpedo el parallamas que linda que linda la línea del auto es lindo de verdad el auto este es Sanetti este es Ricardo Sanetti el carrocero que yo te hablo y si el auto lo sacábamos afuera y paraban los coches para mirarlo paraba la gente a ver el auto nosotros nos cruzábamos hasta la vereda enfrente para verlo ahí está la calle es tan cierto lo que acabas de decir que el auto cuando lo ves en la calle cuando lo ves de lejos es absolutamente distinto que lo que uno está mirando yo me acuerdo una vez fuimos a Jordania con la gente de Peugeot mirá de dónde de dónde te estoy contando y probamos la Coupé Peugeot 406 y el que era diseñador en aquel momento me dijo si te gusta ahora te pido por favor mañana en la ruta pará y mirála de lejos era todo es así tal cual ahí está acá se aprecia fíjate que la chapa tiene el brillo de chapa nueva no estaba nociada y tiene la cantidad del Uber todos del mismo tamaño y no no se aprecia bien pero la apertura la entrada así como se ve de acá del lado de adentro es exactamente igual no son las comunes que se ven del lado solo no sé cómo explicarlo le da más rigidez también al al capó ahí está en chapa pura y las de abajo también las de abajo no las de abajo son simples las de abajo son simples las de abajo son un poco ¿sabes para qué? cuando lo hicimos el auto dijimos que era demasiado alto porque el chasis la estructura nos daba así entonces están un poco como vista todo a lo largo tiene eso y además vas a ver en una porque ves que es muy alto el 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 tamaño de la puerta y al ser un auto tan imponente el rojo es que la línea del radiador te lleva ahí ¿no? claro el radiador es el clásico radiador de alpaca y acá déjame decir algo ves que tiene las dos R's en rojo quiero desmistificar eso que dicen que primero viste que todo el mundo te dice no cuando tenían las dos R's de Roll en rojo era porque estaban los dos vivos y después vino una negra y una roja y después fueron negras bueno yo de acuerdo a lo que hablé con los entendidos eso pasó de rojo a negro por una cuestión de que era tan sofisticado que el rojo ese a un auto de alta gama no les quedaba bien entonces Rodolfo empezó a usar las letras en negro eso es un tema que es una una curiosidad que mucha gente está confundida con este tema muy lindo el auto realmente muy lindo y acá es un detalle nuestro para poder subir para el acompañante es un estribo que luego se hizo todo con alpaca y demás pero que sucede se comanda del lado de adentro o sea el chofer cuando va a subir un acompañante tiene una palanca hicimos todo un mecanismo para ir todo con levas también nosotros copiándonos de todo lo que tiene la estructura lo que es el rol y de adentro esta se levanta la tapa y no te das cuenta que hay una que es un estribo digamos es un trabajo también nuestro un detalle maravilloso lindísimo aparte de repente lo abrís y la gente se sorprende porque sale de algo que no está a la vista bueno acá en honor acá tenemos que hacer un honor a Gisela mirá los años que hace Giselita bueno Giselita venía al taller de chiquita ahí debe tener ocho años una cosa así mirá es otra vez que ya lo habían pasado tiempo fijate que la foto anterior no tenía los luber el auto y ya está ya está más terminado y Gisela que venía siempre al taller ahí le sacamos una foto se la sacó Sanetti otra foto ella venía siempre los fierros le gustaron siempre de chica Luis ilustramos un cachito qué largo tiene entre ejes qué largo tiene el total en este momento no te puedo dar el dato pero te das cuenta que es un auto para una carrocería donde iba amplia y hacer un auto tipo casi deportivo sobre esta distancia entre ejes yo no te veo en este momento no lo recuerdo te confío y que quede armonioso porque qué pasa es para cuatro pasajeros este auto entonces qué sucede se le hizo que lo hizo después otra persona que era el mejor tapicero que yo conocí que se llamaba Julio Mir que después vamos a hablar un poco de él hizo el asiento porque hubo que fabricarlo el asiento que se podía correr y por esa puertita corriendo el asiento podía subir a través del estribo que estamos hablando podían subir los pasajeros de atrás bueno acá está casi el auto listo con los faroles colocados los faroles las ópticas estas los faroles estos los tenías o los tuviste que hacer no no son originales del auto son originales del Rol cuando yo lo compré que los tenía sí sí me lo entrego Luis me lo entrego aparte y los dos faritos que tienen abajo es otra cosa que hicimos nosotros es un mecanismo que tiene para que cuando vos doblás los faros ves que abajo hay una varilla cuando doblás está con la dirección entonces los faros doblan para salir de la huella y mirar a dónde vas a ingresar es otro detalle fíjate el cubrepiedra también el trabajo que tiene hecho todo en chapa eso todo a mano de obra de de Ricardo los faros hicimos en madera primero ven los faros que tiene arriba de los guardabarros los hicimos con madera hasta que nos conformó cuando nos conformó que dijimos bueno está a tono con lo que es un faro porque esto no los tenía después lo mandamos a fundir y son los faros que le quedaron al auto Luis para un carrocero un tipo que trabaja tan artesanalmente como este no es fácil que de un lado te quede igual que del otro lado porque de un lado vas para allá y del otro lado es igual pero es al revés ¿cómo lo hace? bueno este es un artista eso es lo primero que miramos porque nosotros tenemos que tener en cuenta lo siguiente esto que están viendo no es una restauración es una restauración hasta que terminamos el chasis después esto es una fabricación de una carrocería con esto que quiero decir este auto luego te voy a explicar por qué es un recarrozado a la Argentina vino con otra carrocería y en Inglaterra ya saben después te voy a explicar por qué ya saben que el auto que vino a la Argentina en el año 1929 ahora tiene una carrocería hecha en Argentina bueno y la hicimos nosotros acá está lo que yo te conté mirá ves el blog y mirá el carburador pegado al blog sí esto es loco no lo había visto nunca nunca nadie me lo había contado es el carburador pegado al blog y de ahí pasa al otro lado después bueno tiene todo el sistema de distribuidor todo con levas el avance porque esto lo debe manejar el avance desde el volante tenés el avance el cebador y tenés un enriquecimiento mayor o menor de nasta con una palanquita muy chiquita vos le vas regulando bueno acá ya pegamos un salto luego de la carrocería desarmamos íntegramente el auto te puedo contestar lo que me dijiste yo te garantizo que esté guardabarro vos lo ponías con el otro no le encontrabas eso de que tiene de un lado nosotros tratamos mucho que eso no nos suceda el resto era muy sencillo porque era todo recto no te podías equivocar ahí pero el auto nosotros sabíamos que lo iban a mirar por todo lado porque no te perdonan nada los que entienden así que nos fijamos hasta la plantilla que servía para el guardabarro derecho vos la dabas vuelta o sea la cuaderna digamos y tenía que ser perfecta del lado izquierdo correcto bueno acá está en zona de pintura se pintó totalmente desarmado carrocería por un lado guardabarro por otro capó por otro se hizo todo en forma individual y bueno acá voy a decir algo que es curioso vos es el que yo ahí estamos pintando en la fábrica el color es hermoso el color me fascinó es un color hermoso pero lo digo yo pero te cuento por qué resulta que nosotros nos dedicamos a pintar piezas para automotor también en esa época y nos habían hecho de Fiat un pedido para pintar espejos y de repente descontinúan el color y me quedaron como 30 litros de pintura de ese color así que esa fue la elección del color muchos vienen y te dicen que color hermoso este y si lo elegimos para el rol tener que tener un color que sea destacable así que esa es la verdadera historia mira que linda forma va tomando y que como empieza a aparecer el auto claro claro fíjate como habíamos preparado todo para pintarlo bueno acá está Julio Mir este es el señor que yo te digo que fue el mejor tapicero que yo conocí era aparte como persona un hombre él me contaba que de pibito el padre y el tío tenían tapicería el aprendió el oficio de tapicería le iban con un un forcito 40 a la mañana para tapizar entraba a la mañana el que era chiquito lo metían adentro del auto empezaba a desarmar y dice que a la noche venía el dueño del auto y se llevaba el auto tapizado entre el tío el padre era un tapicero que se las conocía todas aprendías o aprendías bueno acá acá apareció ahí apareció ahí está en el museo no no viste no te puedo mandar tantas fotos si no me vas a matar hay un trabajo bárbaro hecho de los arcos de capota hasta que te queden así no te imaginas lo que trabajaba hasta que la capota cierre porque la capota se mete adentro ni se sabe dónde está después porque queda todo en un hueco que le hicieron estos estos faritos arriba de los guardabarros la verdad es que hicieron un auto lindo en serio hasta fabricamos los ganchos de capó fíjate los ganchos de capó bien ingleses fueron fabricados todo todo a mano ahí ya tiene las bocinas y por supuesto la dama de esta si ya está en el radiador ahí ya ya lo teníamos la dama también estaba o la tuviste me la entregó Luis aparte la dama si si no 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 acá está lo que yo te decía fíjate la madera cómo de dónde empieza que empieza casi donde está el respaldo del de la butaca pega toda la vuelta entra pasa por arriba y sigue hasta el otro lado y vos mirás con una lupa y vas a ver las vetas de la madera que se inunden que continúan desde donde termina la puerta y todo eso eso es un detalle de calidad hacer eso nos costó la cantidad de horas de trabajo porque ese listón que vos veías antes que tenía dos por diez termina siendo esta esta maderita no sé si soy claro claro sí está perfecto me lo explicaste con mucha claridad alguna vez cuando fuimos a visitar como se llama el que hace los Pagani Horacio Pagani el que hace los Pagani nos contaba también que le había hecho algunos autos en fibra de carbono sin pintar y las líneas de la fibra de carbono entre el guarabarro y la puerta se tenían que continuar y se tenían que continuar atrás y que han hecho varias carrocerías inutilizando algunas partes porque no coincidían bueno esos son los detalles de alta calidad porque un Pagani más con lo que sabemos cómo se maneja la fibra de carbono es dificilísimo hacer eso bueno acá tenés una parte que se ve el auto y el trabajo del guardabarro como como está el buche de la de del del guardabarro todo es un es una creación o sea lo digo con humildad o sea no quiero que me lo interpreten pero es una carrocería hecha totalmente por personas que pusieron lo mejor de sí los que trabajaron y que el orgullo nuestro es este auto haber hecho este auto acá en Argentina para que luego se conozca ¿no? Luis ¿diez años de laburo tiene esto? claro no son continuos pero diez años de trabajo fueron porque calcula que por ejemplo cuando teníamos que hacer los luber ahí nos perdimos como dos meses en fabricar la máquina para hacer los luber bueno acá está presentado en sociedad es la primera nota que le hacen televisiva al auto con una característica la chica la conductora es Carolina Pratt la señora de Andino y ella también debutaba en el programa y debutó haciendo la nota para tu colega ¿no? la gente del garage del garage claro está hecho en devoto en el barrio de devoto y fue la primera nota que se le hizo al auto mirá vos las qué lindo auto Luis qué lindo bueno acá está Luis haciendo facha con el auto acá hay un montón de amigos que están esperando que se abra la frontera de esta pandemia de este drama que estamos pasando en la Argentina y en todo el mundo para ir al museo están todos queriendo ir con turno ya pidiendo turno al museo serán todos bienvenidos serán todos bienvenidos Gisely la puso atrás mío todas las direcciones del museo ahora ahora lo vamos ahora decíle a Gisely ahí en los comentarios que ponga la dirección del museo ah bueno sí ahí está ahí se está poniendo a hacer exactamente exactamente Luis ¿con quién estás? acá esta es una parte que para mí tiene importancia te voy a contar quién es este señor hay algo que la vida tiene que no mira en una oportunidad hay una publicación un libro muy grueso de muchísimas hojas que es el registro de todos los Roll Roy 20 de la Roll Roy de la empresa Roll Roy y este señor se llama John Fassard él escribió el libro y lleva la historia de dónde están los autos y todo entonces yo había comprado ese libro porque me puse a restaurar un Roll 20 me vino me dijo mira hay un Roll hay un libro especialmente para este chasis para el Roll Roy entonces lo compré bueno ahí aprendí muchísimas cosas y se van viendo las carrocerías que llevaban los autos viste como yo antes dije que Roll te vendía el chasis y qué carrocería lo tenía qué tipo de carrocería y demás entonces en una oportunidad alrededor del año 2000 más o menos el museo recibía gente había una persona que traía contingentes de gente del Reino Unido a veces o de Francia y demás y esta vez había traído una gente del Reino Unido que venía a ver Autoclásica pero un día anterior a que hablan Autoclásica vinieron a visitar el museo y nos contrataron también para hacer un asado criollo que los ingleses te digo que se comieron hasta los huesos porque tuvo un éxito sensacional el asado este entonces yo le digo mira vos que tenés contacto vos sabés que hay una publicación de un libro de John Fasal y yo le quiero hacer llegar vos no sabés porque en aquella época no había internet no había nada te estoy hablando de hace muchísimos años vos podés hacerle llegar unas fotos a John Fasal en Inglaterra porque él viajaba mucho y el tipo me dijo algo que me corrió un frío yo había sacado el Rolls y lo tenía en el digamos en el patio trasero del museo y me agarra y me dice escúchame Luis John Fasal es ese señor que le está sacando foto a tu Rolls ¿me entendés lo que te estoy diciendo? yo no lo podía creer entonces voy y me presenta entonces le cuento esta anécdota mire yo le digo me dice ¿tiene el libro? y le digo sí entonces le llevo el libro y ahí la gran satisfacción el tipo pone una nota que lo tenés que tener en una fotito donde me felicita por el trabajo que hicimos y después ahí está este es el libro de los Rolls Roll 20 acá es un libro bastante voluminoso y tiene toda toda la historia de todos los Rolls que carrocería tenía es un registro totalmente completo ya queda el tipo de chasis la carrocería a qué país fue y cómo se llamaba la persona que lo compró así que más completo y ahí donde después encuentro que el Rolls que vino al cual estamos siendo referencia fue comprado en la Argentina por Madame Gainsa bueno me acuerdo Gainsa Paz y bueno acá estamos en Autoclásica y bueno él está haciendo me está saludando y está dando a entender que está bien hecho el trabajo de dar impresión por lo menos es lo que yo quiero que la gente entienda bueno acá está lo que yo te digo dentro del registro del Rolls si lo podés ampliar ahí ves que dice que vino a la Argentina y acá está Madame Gainsa de Sánchez y ve que dice Argentina así que tiene partida de nacimiento todos los Rolls tenían una especie de partida de nacimiento tiene partida de nacimiento está muy bueno está muy bueno y acá está el libro con la con Gaturation bueno no sé no se ve muy bien pero donde él lo firma y dijo que en la próxima edición ya iba a poner que el auto este fue recarrosado en Argentina iba a poner la foto claro cuando vos decís recarrosado porque estaba viendo los comentarios que la otra vez también con Cristian Berchi y con Lavo Yacona hablábamos justamente de este tema que los autos no salían carrozados salían como vos dijiste el chasis alrededor del motor y la carrocería la podía hacer yo la podés hacer vos o la podía hacer un fenómeno un tipo un tipo extraordinario pero las carrocerías no eran ni Rolls Royce ni Ferrari ni Alfa Romeo no por eso no hay dos Rolls Royce iguales hasta antes de la guerra digamos después si se empezaron a fabricar en serie pero dos Rolls Royce mira por más que el carrocero hiciera tenía un estilo de de carrocería que podía haber hacer muchos autos cada comprador tenía un gusto especial para el tapizado para el tipo de o le hacía hacer alguna mejora al auto así que Rolls Royce dos iguales no había bueno me pareció bueno aclararlo porque el otro día cuando hablábamos te insisto con Lavo Yacona y con Cristian Berchi también a quien conocés por supuesto mucho digo a mí me sorprendió eso en definitiva vos no te comprabas una Ferrari vos comprabas la mecánica exactamente y te hacías el auto que a vos te parecía y le poníamos el escudito de Ferrari cuando yo digo recarrosado es porque a la Argentina vino con una carrocería Baker que era una Cabrio y yo lamentablemente de eso lo que vi eran restos que no 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 se podía restaurar claro y bueno así así lució que ahí ya con Gisela un poquito más grande claro viste los años que pasaron pero acá está en el rally de las princesas Gisela con el auto porque también tiene su así está en el museo cuando la gente lo venga a visitar lo va a ver así acá está en el museo en este momento espectacular acá no lo sacamos lo sacamos a dar una vuelta pero ahí en este momento está en el museo y le ayudaban con la figura Luis realmente un trabajo extraordinario lo mires por donde lo mires desde la madera darle el formato ese con los alambres yo lo he visto hacer por eso puedo no sé entender todo el laburo que tiene todo esto darle el formato imaginarlo mirarlo y hacerlo en proporciones no es fácil aparte con humildad lo digo a mí lo que me importa es cuando la gente reconoce el esfuerzo que no lo mira desde el punto de vista de valores porque el auto se hizo para el museo y este va a seguir estando ahí mientras se pueda yo lo que valoro es cuando la gente se te acerca y reconoce el esfuerzo porque si me preguntas cuánto me costó este auto me costó trabajo 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 y más trabajo y esto tiene que ser una especie de yo no me quiero poner pero el trabajo es lo que hace a los hombres este tener dignidad ¿no? absolutamente yo no me quiero poner a filosofar pero me refiero que te puede gustar o no te puede gustar vas a encontrar tipos que le van a encontrar defectos por supuesto que los tiene pero la satisfacción de haber hecho un trabajo en Roll Roy con un Roll Roy que la gente los que entienden me lo han ponderado a tal punto que ganó un premio en Autoclásica y ahí vos sabés que no no se regalan los premios ¿no? para subir a la rampa esa tenés que tener mucho reconocimiento así que la satisfacción del deber cumplido de haber hecho eso que una vez dijo Jackie X salven los autos clásicos es un mensaje a todos no sé si vos lo sabías eso no no bueno él dijo una vez dijo eso salven los autos clásicos y bueno pienso que el deber cumplido ¿no? de haber salvado un auto y que hoy está funcionando está vivo Luisito voy a compartir con vos esta última imagen que va a ser como la presentación del próximo programa que haremos dentro de unos días del Museo de Buenos Aires pero la quiero compartir con vos porque después de ese Rolls y después de tantos otros no te quedaste con eso y seguiste haciendo algunas cositas más ¿no? por ejemplo por ejemplo este ¿no? ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Europa es una de las personas que trabaja, que tiene mucho amor por lo que hace y que lo ha dejado muy bien a los argentinos. En toda Europa. Yo en Francia fui, lo nombré a él, me mostraron un teatro como el de Teatro Colón, me atendieron como si fuera... Es un personaje. Y ayuda mucho en el museo, Willy. Luis, querido, te mando un abrazo enorme, un beso a Gisela. Nos vemos en los próximos días con otro programa del museo. Un cariño y muchísimas gracias. Gracias a vos y a los tuyos y saludos a toda tu familia. Muchísimas gracias. No solamente sos un apasionado, sino que lo sabes transmitir, que tampoco es tan sencillo. Un abrazo grande, Luis. Gracias, gracias. Bueno, creo que hemos vivido una noche espectacular en el Museo de Buenos Aires con este relato de uno de los autos del museo. Tal vez el más importante o no. Cada uno tendrá su gusto particular por eso. Quiero contarles que mañana debuta una nueva sección de A Todo Motor que se llama Club de Ventas, donde vos podés publicar tu auto, lo que querés vender. Querés vender una moto, querés vender un motor, querés vender, no sé, una embarcación. Lo que tenga que ver con A Todo Motor, ¿no? Cosas que tengan que ver con A Todo Motor y que a alguno le sea de utilidad. A ver, te tenés que comunicar con nosotros. Nosotros te mandamos la información, la ficha de inscripción. Comunicate con nosotros. club, atm, atm, club de ventas, arroba gmail.com. Comunicate con nosotros, te mandamos la información, llenas la ficha y a partir de ahí vas a poder publicar. Y si te querés anotar para el curso de manejo avanzado del 8 de agosto, manda ahí a tvatodomotor arroba gmail.com, manda ahí un mail y nosotros te mandamos la información. No te pierdas el curso del 8 de agosto. Mañana, club de ventas. Te vas a sorprender con los autos que podés comprar, si te alcanza la plata, con las motos que quieren vender y con un montón de cosas que ni yo no puedo creer. Mañana, 8 de la noche, si Dios quiere, club de ventas en A Todo Motor. Un cariño, un millón de gracias.